¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sabor! ¿Cómo dices? ¡Buena! ¡Mmm! ¡Qué chupetón! ¡Qué chupetón! La bella muchachita que yo tequé Es una flor que no olvidaré Aquello lindo rojo que yo miré Por mi cariño quizá llorarás Aquello labio rojo que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor ¡Uy! 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 ¡Uy nomás! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquella! No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Vaya Paquito en serio Y su nuevo tambor Y esa chica dorada En Nueva York Estuvo la cosa La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorará Aquellos labios rojos que yo vendré Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás En busca de ti